Celebramos nuestra Eucaristía Por cada una de nuestras intenciones Especialmente por las intenciones del Colegio Colombo Británico Nos unimos a cada una de ellas, sus familias, sus integrantes Y nos unimos también por el eterno descanso de Alberto Osorio Villegas Nabor Enríquez, Deyanida Mejía Luz Estel Hernández, Diego Luis Espada Por la salud de Álvaro Enríquez, Iván Becerra Lucho Castro, Amparo Hernández, Álvaro Nigarro, Álvaro José Vallejo También nos unimos a las intenciones de la familia Flores Pulido Y familia Pulido Mejía, Giraldo Nud Y por el bienestar de Martín Zapata Espada Con estas nuestras intenciones nos unimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes Antes de escuchar su palabra y entrar en su comunión Es necesario pedirle perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Suplicamos con fervor, Señor Tu compasión para que nosotros, tus siervos Purificados por tu penitencia Y enseñados por las buenas obras Perseveremos en tus mandamientos con solidez Y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos la palabra de Dios Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días El Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña Que se ha pervertido tu pueblo El que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino Que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se postran ante él Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel El que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura servis Por eso, déjame Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios? Con mala intención los sacó Para hacerlos morir en las montañas Y exterminarlos de la superficie de la tierra Aleja el incendio de tu ira Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quienes juraste por ti mismo Multiplicaré vuestra descendencia Como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado Te la daré a vuestra descendencia Para que la posea por siempre Entonces se arrepintió el Señor De la amenaza que había pronunciado Contra su pueblo Palabra de Dios Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo En Oreb Se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen De un toro que come hierba Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Can Portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mí, Señor Por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mí, Señor Para apartar el exterminio El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Hay otro que da testimonio de mí Y ese es el verdadero El que da el testimonio Vosotros enviaste mensajeros A Juan Y él ha dado testimonio En favor de la verdad No es que yo Dependa del testimonio De un hombre Digo esto Es para que vosotros Os salvéis Juan era la lámpara Que ardía y brillaba Y vosotros quisiste gozar Un instante de su luz Pero el testimonio Que yo tengo Es mayor que el de Juan Las obras que el Padre Me ha concedido llevar a cabo Esas obras que hago Dan testimonio de mí Que el Padre Me ha enviado Y el Padre Que me envió Él mismo ha dado testimonio De mí Nunca habéis escuchado Su voz Ni visto su rostro Y su palabra no había No habitaba en vosotros Porque al que él envió No le creíste Estudiar las Escrituras Pensando encontrar En ellas Vida eterna Pues ellas están Dando testimonio De mí Y yo Queréis Y no queréis Venir a mí No recibo Gloria De los hombres Además Os conozco Que Sé que el amor De Dios No está en vosotros Yo he venido En nombre de mi Padre Y no recibiste Si otro viene En nombre propio A ese sí lo recibís ¿Cómo podréis creer Vosotros Que aceptáis gloria Uno de otros Y no buscáis La gloria Que viene Del único Dios? ¿No pensáis Que yo soy La causa Ante el Padre? Hay otro Que es la causa Moisés En quien tenéis Vuestra esperanza Si creyeras A Moisés Me creyeras A mí Porque de mí Escribió Él Pero Si no creéis En sus escritos ¿Cómo vas A creer En mis palabras? Palabra Del Señor Tengan la bondad De sentarse Quienes están aquí Acompañándonos Hemos escuchado El texto Del libro Del éxodo Hay algo Que va Haciendo camino En todo lo que Tiene que ver Con el Este libro Todo lo que va Dando a conocer Y especialmente Este escrito Donde hay algo Muy importante Empieza Diciéndole Dios a Moisés Anda Baja de la montaña Que se ha pervertido Tu pueblo Con eso Le dice Dios a Moisés Anda que tu pueblo Se ha pervertido Ve a buscar Que es lo que pasa Moisés De alguna manera Había hecho Todo Todo lo que Está en sus manos Todo lo que Él podía hacer Lo hizo Humanamente Posible Desde que Salió De su tierra Con su esposa Dejando Todo lo que Había construido Hasta ese momento Sale con su Familia A Egipto Allá Empieza A convencer Al faraón Empieza También Dios a hacer Prodigios Delante De él Y acompañarlo También En sus palabras Y en sus obras Los dos Van bien Es decir El enviado Y quien envía Están bien Y logran Sacar al Pueblo De la esclavitud Y lo llevan Por el desierto Luego Cuando van Por el desierto El pueblo Empieza Digamos A irse Contra Moisés A irse Contra Dios A decirle Mira donde Nos tienes En el desierto Aquí no hay nada Nos vamos a morir De sed De hambre Y Moisés Va y le cuenta A Dios Y Dios dice Tranquilo Vamos a darle Lo que ellos Piden Vamos a cuidarlos Vamos a protegirlos Vamos a darles Unas normas Para que estén bien Pero Cuando Moisés Sube a la montaña En una de las subidas Dios lo empieza Como a regañar A Moisés Y empieza a decirle Anda Baja A la montaña Que se ha pervertido Tu pueblo Y después Añade Dios Y voy a descargar Mi ira Contra ellos Porque se han Hecho un becerro De oro Y se han olvidado De mí Quien lo sacó De Egipto Quien hizo Grandes prodigios Y los voy a destruir Y Moisés Le dice Un momento No es mi pueblo Es tu pueblo Yo estaba Tranquilo allá Tú me llamaste Para que fuera Por tu pueblo Y no es Y no es justo Destruirlo ahora Porque Los egipcios Dirán Ese Dios Lo sacó Y los destruyó En el desierto Moisés le dice No vas a quedar bien No va a quedar bien Dios Y ya se ve eso Y después Y además Moisés Le descarga Diciéndole Acuérdate De las promesas Que le hiciste A Abraham Que le hiciste A Isaac O sea Acuérdate De eso Y Dios Retrocede Y dice Bueno No lo voy a destruir No lo voy a destruir Y ahí es donde Le da El decálogo Es decir Las diez mandamientos Primera vez Moisés Ya estaba cansado Ya estaba cansado Y además Le escucha Que es su pueblo Y Moisés dice No Esto no es mi pueblo No señor Ese es tu pueblo El pueblo Que tú sacaste Y que yo ayudé Pero es tu pueblo Es decir Dios Se lo entrega A Moisés Y Moisés Le dice Muy amable Muy querido Pero es suyo No tiene nada que ver con él Muy bien Y Dios ahí mismo Empieza todo el caminar Con el pueblo Ya Diciéndole a Moisés Vamos a hacer esto Esto y esto Y les da Los diez mandamientos Eso es lo que hoy Escuchamos En la primera lectura Y el Salmo Responde a lo que ellos Hicieron Pues Se han olvidado Me han olvidado Han hecho un beso De rodillo Han adorado Otras cosas Se han olvidado De mí Para que nos sirve Esto hoy en día En nuestra vida Para que nos sirve Nosotros escuchar Las lecturas del ex O el evangelio Ir escuchando Estas lecturas Y llevarlas A nuestro corazón Lo primero Es que Miren Dios nos acompaña Y Dios nos tiene Muchísima paciencia Mucha Mucha paciencia En todo lo que vamos haciendo Y lo ve Dentro del pueblo Y lo que va haciendo Con el pueblo Y durante el pueblo Dios tiene una paciencia Inmensamente Grande Lo primero Con cada uno Lo segundo Hay algo que Es muy bonito Que le dice Dios a Moisés No se olviden De las cosas Que yo les he dado Familia No nos olvidemos De darle gracias Siempre a Dios Por lo que Nosotros tenemos No nos cansemos De darle gracias A Dios Por las personas Que tenemos A nuestro lado No nos cansemos De darle gracias A Dios Por todo lo que Recibimos cada día Otro día No para trabajar Otro día No para estresarse Otro día Para disfrutar La vida Con los demás Sin olvidar Que proviene De Dios Y hacia Dios Caminamos Por eso Lo que pide Dios Del pueblo Es que sea un pueblo Agradecido con él Nada más Que sea un pueblo Agradecido Por eso Cada uno De nosotros Que seamos Personas Agradecidas Con Dios Por lo que Recibimos Que todos los días Leemos gracias A Dios Por las personas Un día más Una oportunidad Más Para acercarnos Para amar Para ser feliz Un día más Para perdonar Un día más Para quitar Pesos de encima Un día más Para hacer camino Un día más Para tomar decisiones No es un día más Para fatigarnos No es un día más Para tener más Problemas No es un día más Para sentir el cansancio Es un día más Para disfrutar Lo bonito que es Y lo único Que puede dar Dios Y que nadie más Lo puede hacer La vida Por eso Lo que pide Dios Del pueblo Es que sea un pueblo Agradecido Y lo que hoy Nos pide nuestro Señor Jesucristo Es también Que seamos personas Agradecidas Y sobre todo Agradecidos Con las personas Que tenemos A nuestro lado Agradecidos Con todos los Que llegan A nuestra vida Y agradecidos Con absolutamente Todo Cada día Que Dios Nos bendiga Nos ilumine Siempre Para que en todo momento Cada uno de nosotros En un instante Le pueda dar Gracias a Dios Por todo lo que ha recibido Por todo lo que tiene Y por todo lo que ha llevado A su corazón Que así sea Amén Amén Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida eterna Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida El trabajo Y el hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea el Señor Dios del Universo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Y todo poderoso Que nos reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de todas Sus santas El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios todopoderoso Y eterno Que con el ayuno Corporal Refrenas nuestras Pasiones Eleva nuestro espíritu Y nos da la fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles Y los arcángeles Te alaban Permítenos unirnos A sus voces Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comer todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y andote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y beber todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu muerte Así pues padre Celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el papa Francisco Con nuestro Obispo Darío De Jesús Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Familiares Y amigos Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos del amor De nuestro Señor Jesucristo Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer De la acción Y líbranos Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Que tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme tu palabra Concedanos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes En el cambio En un signo De comunión Fraterno Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este Es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy Dino De quien Entre Sin mi casa El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Nos guarde Para la vida Eterna Amén Amén Orimos Orimos Acompaña Señor Con tu bondad Y tu protección A quienes vivificas Con tus sacramentos Para que recibamos En la celebración De estos misterios En nuestra vida Los frutos De tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Con la gracia De nuestro Señor Jesucristo Pueden ir en paz Un resto de semana Excelente Que estén muy bien Gracias 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 Gracias.